Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Su vida fue un ejemplo de militante comprometido con sus sueños y que dio la vida por sus sueños y por sus convicciones Reconcilió el decir con el hacer en la política argentina Y evidentemente para nosotros está vivo en cada uno de los desafíos cotidianos donde tenemos que dar lo mejor de nosotros para hacer una Argentina más justa, más democrática, más libre y menos atada a los intereses de los poderosos y generando las condiciones para que el pueblo argentino pueda en libertad vivir y realizarse Durante mucho tiempo tuvimos presidentes que en lugar de interpelar al poder en nombre del pueblo se justificaban ante el pueblo en nombre de las órdenes que le daba el poder Ese es el corte que hace Néstor Ese es el corte Entonces en esa ecuación de si la política tiene que manejar la economía o la economía tiene que manejar la política o si el Estado tiene que regular o no al mercado Néstor dice la política está por encima de la economía y el Estado está por encima del mercado Entonces hay un corte histórico hay un antes y un después Hoy hay un momento del país, hay una etapa histórica donde el PJ es una categoría político partidaria y el peronismo es una cultura que trasciende y atraviesa todo porque yo te podría decir que yo vengo de fuera de la independencia económica la justicia social y la soberanía política La verdad que no, yo hoy estoy acá por las mismas cosas que empecé mi militancia cuando era estudiante de secundario El 20 de diciembre estaba tirando piedras en la puerta del Congreso y planteando que se vayan todos Jamás me imaginé que menos de 10 años, pero casi 10 años después que es muy poco tiempo en la historia de un pueblo iba a estar llorando un presidente en la puerta de la Casa Rosada La verdad que esa parábola y esa parábola del pibe tirando piedras y después el legislador recuperando YPF, si querés es muy fuerte y habla o sintetiza un poco lo que es Néstor para nuestro pueblo que tiene que ver con ese ponerse de pie, recuperar la autoestima y recuperar, yo insisto mucho en este último tiempo recuperar el proyecto colectivo Néstor significa eso, recuperar la política es recuperar el proyecto colectivo de país y acá estamos, construyéndolo cuando yo me egresé del secundario entre las frases que queríamos elegir para poner en el buzo de egresados era egresados 2000, desocupados 2001 y eso era una generación de pibes que pensaba eso hoy, este año, el año pasado, los pibes que se egresan del colegio donde yo fui reciben la netbook Yo me enamoré perdidamente, Néstor Kirchner, el primer día de gobierno el día que pasó a 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada a retiro por comulgar con el consenso de Washington me di cuenta que no había venido a durar había venido decididamente a cambiar la historia de los argentinos el segundo día de gobierno nos recibió en la Casa Rosada a un grupo de dirigentes de la CTA entonces, cuando me tocó hablar a mí yo intuía fuertemente lo que venía y me puse a llorar como un pibe yo que había hablado con varios presidentes de la República en esa misma oficina no pude emitir una palabra entonces Néstor se paró me dio un largo abrazo y él nunca traicionó ese abrazo y él nunca traicionó ese abrazo